Lo prometido se tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? ¿Qué íbamos a hacer? Tantas cucharas. Tantas cucharas. Vamos a hacer un arroz blanco. Y esta, para acompañarlo con la birria, ¿verdad? La birria de pollo. Y el arroz blanco siempre uno, a mí, está delicioso. ¿Cuál birria? La de pollo, papi. ¿Cuál? La que estamos preparando. ¿Se puede abrir o no? Estamos esperando. Pues todavía no, porque, bueno, la voy a abrir poquita, pero. Aquí está, ya mero está. ¡Oh! Ya mero está, lo tenemos en. El olor que tiene. Sí, eso sí, toda la casa huele bien rico cuando cocinas esta birria. Pero el arroz blanco a mí nos encanta, es buenísimo. Yo sé que hay, por cuestiones de salud, creo que es recomendado el café, pero pues nosotros usamos mucho el blanco. El de, eh, eh, integral. Integral, sí. De tigre. De tigre, no, de trigo. De trigo. De trigo. So, anyways, déjame prenderles tu, ya, o ya está prendida. Vamos a hacer el blanco, el blanco lavé. Vamos a hacer dos, dos tazas, ¿ok? Vamos a ponerle aceitito primero. ¿Cuánto aceite? Así, yo todo lo hago así. No medidas, ni nada, nada más. No, 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 no más así, que, que, no mucho. Al tanteo. Ajá, así, ¿ok? Y por qué es, I mean, es porque voy a. ¿Y para qué le echas el aceite ese? Voy a dejar, porque vamos a, vamos a dorar la cebollita. Le vamos a poner, así, mira, así de cebollita para dos tazas, no mucho, pedacito no más. Pero vamos a dejar que se caliente el aceite. Y le voy a poner un dientito de ajo. ¿Al arroz? Sí, para que le dé. Yo nunca había escuchado. Porque nunca me habías mirado que lo, que lo hacía. Es para que, para que huela rico el que lo haga así. Pero de este, para que, para que le dé, ah, buen sabor al arroz y también del aceite. Ah, y mi secreto para el arroz blanco, que siempre, por eso siempre me queda tan sabroso. Es este, ah, se llama mi arroz blanco de Knorr. No sé si, cómo lo conozcan ustedes, pero es, es, los venden donde está el consumé de pollo. Ah, y es, todo lo que es, es, ah, cebolla y ajo. Es, es un paquetito. Ya viene, ya viene el paquetito. Tiene, ah, ya viene con sal y todo. So yo no le pongo nada de sal a, ah, a mi arroz, al agua. O sea, pero si no quieres usar esto, simplemente yo ya le estoy poniendo aquí cebolla y ajo. Y nomás entonces ya le pones sal al gusto y también te queda sabroso. So, so, pero, pero a mí me gusta yo de cuando aprendí este secreto, ya no le pongo sal. Ya nomás le pongo, déjame ver si ya se calentó. Como de caliente debe de estar eso. Ahorita vamos a, ya, ya está. Porque no queremos que se queme la cebolla ni el ajo. Ok. Más queremos que. Que agarre sabor el aceite. Sí, que agarre sabor el aceite. Y después le sacas la cebolla. No, ahí lo voy a dejar. Oh, ok. Se va a cocinar. Y ustedes ni cuenta se dan porque se desbarata ahí en el ajo. El ajo sí se lo saco ya que está el arrocito. So, para hacer, oye, y me gusta usar el jasmine rice, el jazmín. Jasmín, arroz se llama el jazmín. Le da un muy buen sabor al arroz blanco. Y este arroz blanco de jazmín no lleva, si vamos a usar dos tazas de arroz, dos tazas de arroz, vamos a usar tres tazas de agua. O un poquito más de tres, pero no mucho. No es igual que el arroz regular blanco. El jazmín no dura tanto en cocinarse. Y puede usar dos, para dos tazas le pongo tres tazas de agua. Un poquito más de tres. Y se tiene que lavar, mire que lo estabas lavando. Lo lavé bien lavadito, ok. Entonces ya. ¿Con agua fría se lavas? Lo lavé con agua, con agua fría o caliente. Sí, yo lo lavé con agua fría. Ok. Lo lavé, tenía poquita agua, pero ya lo revuelos ahí con esto. No, este no, el blanco no va dorado, ok. Por eso puede estar así mojadito. Bueno, antes, vamos a ponerle, ahora este ya va a llevar, el agua de aquí nos sale bien caliente. Vamos a poner tres tazas de agua. ¿Es agua alcalina? Es agua alcalina. Pero mira que caliente sale. Ya sale bien. Pero ahora a mí todavía me gusta más caliente que eso. Ahora vamos a poner el agua bien calientita. Aquí sale. Ahí ya van dos. Me falta una más, ok. Una más taza. Y le voy a poner un poquito más de. Voy a poner una, van dos. Depende qué tan suavecito lo quieras. Qué tan esponjadito. Va a quedar esponjadito de todas maneras. Aquí va. Esponjadito no se pega mucho. Le puse tres tazas y un cuarto. De agua caliente. De agua bien caliente. Hirviendo. Sí. Estaba caliente. No está tan. Vamos a dejar que hierva ahorita aquí en la estufa. Lo tengo en alto. No tan alto porque esta no está tan alto. Pero vamos a dejar que hierva. Y luego le voy a poner este, este paquetito. Vienen en esta cajita, vienen cuatro. Vienen cuatro. Y como les digo, es nomás, es para el arroz blanco. Y lleva ajo y cebolla. Y este nomás, el arroz blanco que les gusta a mis hijos. Y con, y con este pollito. No lleva vegetales. Pero tú le puedes poner vegetales. Le puedes poner granitos de elote. Sale bien rico. Yo, mi, mi amiga que es de Nicaragua, Julia, nuestra secretaria. Ella dice que para ella, si no le pone el chiltoma, que es la, la pimienta, la bell pepper, la, la pimienta, el pimentón verde. Así picadito también. No es arroz. Dice que queda tan riquísimo. Y que para ella, le encanta así. Pero, pero si yo le pongo algo, la nietecita, cuando viene, luego le está sacando las cosas. Entonces, por eso no le he puesto. Pero me imagino que sí queda bien rico con la. Con las tijeras. No, me las quitaron de aquí las tijeras. Ahora tengo que ver qué hizo David con mis tijeras de la cocina, ve. Pero ya, con el cuchillo. ¿Ok? Ya nomás estoy esperando que lleva para, para echarle esto. Ya que este ya está. Ya ves aquí, se lo ponemos aquí. ¿Es polvito de sabor también o no? Sí, es como, como el consumé, pero este no tiene pollo. Este nomás tiene, tiene sazón de, de ajo y sal de ajo y cebolla. Ya, ¿ok? Ok. Y, y se deja. Vamos a dejar que hierva y en cuanto hierva lo voy a bajar a bien bajito, abajo, a, a, low, en bajo y lo vamos a cocinar por 20 minutos. Ponemos, se va, se va a resecar. Ya, ya ves que ya está hirviendo. Ok. ¿Sí? Sí, ya casi está hirviendo. Y cuando, ya sí tiene un sazón y va a estar bien riquísimo y cuando esté ya el arroz blanco, cuando ya casi se, ya se haya acabado todo el jugo, se haya, ah, consumido, desde todo el jugo le vamos a poner una cucharadita de mantequilla y lo vamos a dejar que se derrita allí y, y ya. Es todo. Para más recetas, póngale like, suscríbase para más recetas aquí con Pastora Ramona y no nada más eso, sino que siempre trae un, algo especial, un mensaje especial, una palabra de ánimo. Ya está hirviendo, ya la vamos a tapar ahorita. Amén. Y va, podemos poner nuestro timer a 20 minutos o, o, o chequearlo, por si no queremos, si nos vamos a hacer otra cosa, ponga su, su tiempo en. ¿En el celular? Ajá, 20, y como en 20 minutos ya debe de estar ya. Y no se pega. No se pega, porque le pusimos el aceitito abajo y todo, y con aceitito lleva, entonces no, no sé, no se va a pegar. Muy bien. Claro que también va a estar el fuego lento, no va a estar, ya ahorita le vamos a bajar, nomás quiero que hierva bien. Quiero que hierva bien. Ok. Y también huele riquísimo, la cebolla y el ajito. Sí, que es un olor precioso. Y también, aquí está Rusito. Rusito. Ese es Rusito. Es un Frenchie completo, o sea, de marca. De raza. De raza. Y anda buscando novia. Mirenlo, por eso está tan aguitado. Rusito. Es Rusito. Rusito. Y ahí viene Cashy y también... Cashy y la otra peluda es... Papas, no te puedo agarrar porque ando cocinando, ok? It's okay, papas. It's okay. Ok, suscríbase a nuestro canal para que pueda ver más recetas aquí de mi esposa que enseña la receta y también algo de ánimo para la vida que se necesita tanto ánimo. Amén.